El puré deshidratado de La raíz de mandioca es un producto obtenido a partir de la raíz de mandioca mediante un proceso tecnológico sobre raíces limpias y peladas. Será utilizado como tal o como materia prima para la producción de pastas alimenticias o mezclas para pastas. El conocimiento de las propiedades físico-químicas y funcionales del puré deshidratado de mandioca y del producto reconstituido constituye información fundamental para poder analizar las actuales y futuras aplicaciones tecnológicas. En este trabajo se estudió la influencia de la temperatura sobre el proceso de rehidratación y el efecto del tamaño de partícula sobre la cinética de absorción de agua de purés deshidratados de dos variedades de mandioca, bomberí y concepción. El efecto de la temperatura fue evaluado mediante los índices de absorción de agua a tres temperaturas. La cinética de absorción de agua fue estudiada con los modelos de Pilosof y Exponencial. El índice de absorción de agua aumentó con el incremento de la temperatura en los purés de las dos variedades de mandioca. Los modelos de Pilosof y Exponencial describieron adecuadamente la cinética de absorción de agua. La velocidad de absorción de agua fue mayor en el puré con las partículas de menor tamaño. Los modelos de Pilosof y Exponencial. Los modelos de Pilosof y Exponencial. Gracias.